Aunque la bebida nacional es el tequila, el vino no se queda atrás en la preferencia de los ciudadanos, ya que existen muchas personas que prefieren una buena copa de esta bebida para acompañar las suculentas carnes que preparan. Por ello si eres amante del vino y te gustaría conocer las mejores cosechas, no puedes perderte la Vendimia Potosina, evento que reúne a catadores de distintas partes del mundo, mientras los productores originarios de San Luis Potosí. Salud. Desde 2017, el gobierno de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Turismo, realiza un evento especial para promover la cultura del vino y la apreciación de las producciones locales, perfecto para pasar una tarde entre viñedos, bebidas y buena música. No creas que se trata de cualquier evento para degustar vinos y licores que se realiza en un centro de convenciones, ya que la Vendimia Potosina se realiza en Cava Quintanilla, un viñedo en el municipio de Moctezuma, dentro del rancho El Sureño, que se ha convertido en el punto de encuentro entre los catadores, productores y amantes de una buena cosecha. Por lo anterior, el gobierno decidió impulsar la producción de vino con este festival que también reúne suculentos platillos marinados con las mejores botellas de la casa, perfectos para ser probados en cualquier momento. Sin embargo, este evento es realizado cada 25 de agosto, desde 2017, por lo que de realizarse una tercera ocasión deberás esperar más de seis meses para poder disfrutar esta experiencia única, rodeado de viñedos y aromas característicos de las uvas fermentadas. Mientras esperas la llegada de la Vendimia Potosina 2019, déjanos decirte que esta celebración también es reconocida por la inclusión entre productores nacionales e internacionales, y fanáticos de la bebida, gracias a que podrás disfrutar paseos por bicicleta a través de los viñedos de Cava Quintanilla, conocer el proceso para obtener el vino, así como eventos musicales campestres que te recuerdan a la Toscana. Toma en cuenta que Cava Quintanilla se encuentra a 40 minutos de la capital de San Luis Potosí, por lo que durante este trayecto podrás disfrutar los paisajes viñerezcos que se encuentran en el camino, los cuales parecen preparar a los turistas para entrar a un mundo único y seductor. Aunque los estados que están dominando la industria del vino, Querétaro, Baja California o Zacatecas, tienen presencia en la mayoría de las entidades, las botellas del producto original de Cava Quintanilla están abarcando terreno, por lo que ahora podemos encontrarlas en Veracruz, Ciudad de México, Puerto Vallarta, Monterrey y Cancún. Sin duda, la Vendimia Potosina será el evento al que debes acudir este año, esperando que se vaya a realizar una tercera entrega. Recuerda, los boletos estarán a la venta a través del portal de Ticketmania, por lo que tendrás que estar atento para conocer los precios oficiales y las nuevas sorpresas que tendrá. Con información de Más México, Revista El Conocedor y Buenos Vinos. Fotografía ilustrativa tomada de Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía ilustrativa tomada de Anímate a comentar.